¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos! 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 Corrió. Corrió. ¡Vamos! 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 ¡Boxado! ¡Sí, boxado! ¡Boxado! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Sale el gordito! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado para el canasta y así rápido! ¡Ven! Yacita, mirá rápido, Yacipa el canasto. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Gordo, Retalo! ¡Vamos, Retalo! Vamos... ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Stickle! 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 ¡Squega Camino! ¡Smangis! Ahí, ahí, ahí. Es lo que no la coja, gordo. Box out, box out primero, box out. Box out. ¡Gordo, boxado! ¡Gordo, vamos! ¡Que no la coja, gordo! ¡Que no la coja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no la coja! ¡Que no la coja! ¡Que no la coja! ¡Gordo, cojela y así, vamos! ¡Duro! ¡Vos! ¡Ahora! ¡Embope! ¡Embope! ¡Dado, que no la coja! ¡Vado,izado! ¡The switch! ¡Aaana! ¡Eaahí! No quiere entrar en la pelota esa, me pasa el niño. ¡Gracias! ¡Fuera, muerto! ¡Guerda, corre! ¡Guerda, corre! ¡Así! ¡Guerda, corre! ¡Lleva! ¡Bueno, buen amigo! ¡Bueno, buen amigo! ¡Buenos gracias! Venga, duro, golito, vamos, gol lo duro, papi. ¡Venga! ¡Vame, gre�! ¡Vame, gre�! ¡Vame, grecha her variety! Se queda, se queda, se queda. Al frente, gol, al frente. Gol de boxado, Yacil. No se puede doblar, no se puede doblar, tienes que leer. No se puede doblar, no se puede doblar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De los dos pasos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien, amigo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No brinques, Yacil! ¡No brinques! ¡No brinques! ¡Te van a dar, te van a dar que reciben los niños! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! 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 ¡Tira, tira, tira! ¡Tira sin miedo! ¡Tira! Buenas, buenas palabras. Mire, atrébete a tirarla, atrébate, atrébate. Vamos. El chiste de pierna, el chiste de play. ¡Porque estaba en F Forest! Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! 3 segundos y abajo 3 segundos 3 segundos, árbitro 3 segundos, árbitro 3 segundos, árbitro 3 segundos, árbitro 4 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 segundos, árbitro 5 segundos, árbitro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Nos toca la pita para allá este! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Defense! 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 ¡Viva! 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 ¿Otra vez? ¿Seguro que sí? ¿Otra vez? ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí te wanto más! ¡Gracias! En el juego, árbitro, sí, sí, hay contacto. Hay contacto, árbitro, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!